Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Lo vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Y me puse linda para verte D.J.U.B. Monserrate Ese movimiento hace que contigo peque Tequeque teque mami me neje el tembleque Pero si tú te da aquí yema y nos vemos pa' cheque Tequeque teque mami me neje el tembleque Mami ese movimiento Me tomo los guantes Y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante But I don't sleep enough without you And I can't eat enough without you If you don't speak this that mean we're through Don't like sneaky shit that you do Soñando con vida me neje el tembleque Y deja el misterio Yo, 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 yo Una relación suena cheesy Pero si te da una bella crisis Solo Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Úsame como una porno, baby, úsame Como si fuera la última vez Como que el tiempo no va a volver Ya vengo por el retorno Yo quiero tu pandi de adorno El carro en hotel yo lo trampa Vamos para Singapur Mamante, me colobante Y entro pa' tu casa, mami, para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere con... Hicieron que me jukiara Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa'l salón Si me envuelvo fumando me dice pa' Y sí, aquí está la salón Y la salón I-U Ay, y-u Y la salón I-U Y la salón I-U ости B-A-U B-A-U C- C- B-A-U Jugando con ella se entretiene Con sus dos manos lo sostiene Dale a la piel al enfoque, que lo tengo más dura que un blanco Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieres Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale a la piel al enfoque, que lo tengo más dura que un blanco Cuidado que no te sefoque Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieres Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale a la piel al enfoque, que lo tengo más dura que un blanco ¿Cómo chicha a ella? Digo Nos fuimos de la pista, nos quemamos, nos vi paseo Ella me preguntó cómo mi tiempo yo me paso Parece que me pagamos llenar todo esto Mis amigos reaccionan al bailecito A sol, a sol, a no panca Una amenaza pero, yo no compito Si no entiendo te lo explico, mi frío es grande como mi culo Y el tuyo se queda chiquito Para lo mío, solo lo mío No quiero a mi conme, pues ninguno confío Si me quieren tirar, los desafíos siguen tirando Pendiente que el nene se viene, en qué parte tú la quieres Jugando con él se entretiene, con sus dos manos la sostiene Dale a la piel al enfoque, que lo tengo más dura que un blanco El VIP, todos estaban hablando de ti Hálsame la mano, tú esa baby Que le peleen si sube a footer panty Lo que está rico no se tapa Pero si le da like a otra gata Aquí no hay vuelta atrás Y ese culito no es mío Pero soy quien me lo como como si fuese un... Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice Fue auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes... Salieron andescapotados para ver la luna ¡Suscríbete! 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 Ella me dice que tú eres inquieta Yo no soy tu doctor, pero aquí tengo la receta Ella tiene chocha, culo, teta, la combi completa Yo te voy a vivir Mamante, me como los guantes Y entro pa' tu casa, mami, para arrojarte Soñando con vida antes Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer Lola, hazte un tiqui tiqui ¿Un qué? Un tiqui tiqui ¿Qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno, ya, vamos pa' el lío Bella, bella, cosa más tiqui tiqui Me lo tira todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami, rap, pap, pap, pan, tiqui tiqui Mijoderoso, un monstruo rochi Hasta el piso va a perrear con este track Dulce, corte, kit-kat, ese culo en zig-zag Tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, big-chack, chica, chichi, big Hasta morri, chico, mi bicho, un feedback Ponte exótica Mami a la niña Mami, rap, pap, 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 pa' alternante Mami, rap, pap, Ram, pap, 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 pa, lam, am και ¡Suscríbete al canal!